Ya, Dio. Dale, vamos por encima. Tenemos la pieza siempre ready encima y si no la cargo no subo hasta arriba. ¿Qué? Ando con mis diablitos van por encima, yeah. Yo tome y si freno, ¿qué fue? Si andas con tu combo te vació el D30 y tu combo se fue. ¿Qué? Si nosotros tenemos. Portiglope, Portiglope. Nos quedamos con tu bloque, pa' aquí que tenemos un bote Mil tramas dentro de un bote Palo y corta con chipote, chipote, bote Putiglope, putiglope Te cuarenta son la OPE, si Rujano que te OPE Palo y corta con chipote Nos robamos ese culote, culote, culote Baje con la glope, me metí un pistolazo al bichote Y me quedé con tu bloque Tengo un palo, si jalo, voy a sentir el choque Baje con la glope Con un par de extensiones Soy bueno, pero voy a bajar con malas intenciones Pero es pa' que aprenda a seguir instrucciones Dámelo pa' que te recoge O te meto sin cuenta, tú escoge Tu primo que no saque pico, dile al bobo ese que afloje Ronky también se los coge Vienen con viaje y los vamos a estrellar Tengo un traco nuevo y los quiero estrenar Si explota la guerra, tengo pa' costear Te metí y te grabo, te vamos a postear Putiglope, putiglope Nos quedamos con tu bloque Pa' aquí que tenemos un bote Mil tramas dentro de un bote Palo y corta con chipote, chipote Nos robamos ese culote, ¿quién va a ser? Putiglope, putiglope T40 son las opes y rujando que te open Palo y corta con chipote Nos robamos ese culote, ¿quién va a ser? Putiglope, glock y los deportivos to' son drop top Caco clavándome las de hot top Pa' la competencia le partimos el culo y a tu gato el toto Mis versos son el gancho izquierdo de coto Baby, posa pa' la foto Que quiero robarte, tengo a otro bellaquillo dándote La perco no deja venirme y el cabrón de tu marido está esperándote Y siento que amo la pistola Pero también amo los videos en vanish que envía siempre que está sola Pa' el polvo la rola Le puse glory porque le duele la popola Borra los mensajes del WhatsApp, mami, que después eso trae cola Yo traje y el vato enrola Pa' la perco tengo Coca-Cola Tu gato no mete presión Que me mame el bicho y me sobe las bolas ¿Quién va a ser? Si roncamos de puta yo fuera un cabrón milloneta Quiero la combi completa Salgo a la calle a la sata pidiéndome fotos Quieren que les canto, quieren que les meta Modelito tatuada completa Libra y Z, moñas violetas Dos disfrazos y quito sus caretas Problemas de maíz, más de una clopeta Y bla, 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 bla Detonándola Tú no me escuchas llegar, tú solo me oyes chambeándola Tú no disparas, tú solo a la soba te pasas cargándola Y que no me comparen con Jorlan Que yo soy un rock y dígame en hola, Johan Boom, los dejo torpes Y le digo la pera dándole golpes Me dicen la fama viajando todo el mundo sin el pasaporte Pero tranquilo que el viaje seguro no existe en escala Chambe hijo de con los míos Que lo que hay es bala, 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 bala Y boop La L me dijo que baje los largos Que vamos pa' adentro Me escucho en la mesa bailándome en panty Contándolo chavo y cuadrándolo lento Me echo una pala y me pongo violento Quieren matarme, lo siento Los rockes no tienen cojones Son KTM con motor de vento Llegamos a tu canto, le damos al bichote Todas las piezas con chipote Un par de pepe en el pote Y un par de perras moviendo el culote Cuidado lo que hace, cuidado lo que dice Cuidado lo que inhala Más guerra, más balas, viajes sin escala No rock, mamón, tú no jala Vamos a prendértela Tu puta robártela Evita cogértela O la cara vamos a borrártela Putiglope puta, putiglopeta Los filistas han hecho John Zeta Mueve ese culo que tú nos respetas Manchula y te pago las tetas Putiglope, putiglope Nos quedamos con tu bloque Pa' aquí que tenemos un bote Y corta con chipote Nos robamos ese culote Putas en bikini en la cama a los largos En caso de un putero por eso ni salgo El día en que salga ninguno está a salvo Donde los pillo voy a descabronarlo Voy yo no juego Pero a tu mujer siempre le sigo el juego Y tarde en la noche parezco murciélago Subo pa' allá y se lo encuevo ¿Qué? A mí sin cojones, yo sí que ando a fuego Saquen cojones, dale, manden fuego Si me hacen un fail, las carotas la brea Les pego, dame par de meses y ya mismo despego Llegué y les cambié los controles Los mato pichando, imagina si prendo motores A to' el que me ronca por redes lo pillo de frente Y luego que llora Cabrones le falta humildad Antes podían tirar pero no tienen la verde Y si te cojo tirando cobras tu quija Blo, putas y glópe me ante la pistola Te ubico bien easy y tú eres una payola Quisiste nadar en mi mal y te arropo la ola Bro, suena el chisme y pistola ¿Qué? Putiglope, putiglope Nos quedamos con tus bloques Pa' aquí que tenemos un bote Mil tramas dentro de un bote Pa' lo corta con chipote Chipote, bote Putiglope, putiglope Te cuarenta son la ope Cirujano que te ope Palo y corta con chipote Nos robamos ese culote Culotelote Tres letras La L Los G4 cabrón Sinfónico White Lion Anadima y J King La Y y la J No calzan mis botas Te vamos a estrellar si te botas ¡Ahhh! ¡Nos vemos en el próximo video! Viva la la J